Yucatecas y yucatecos, tengo dos anuncios muy importantes que compartirles que nos permitirán incrementar aún más la protección de la salud de toda nuestra población. Primero, en esta semana previa al equinopcio, cada año recibimos la visita de más de 50 mil visitantes de distintos países. Tomando en cuenta lo anterior, he instruido que se disponga lo necesario para suspender las actividades e ingreso a los sitios arqueológicos de Chichen Itzá, Sibichaltún, los días 20, 21 y 22 de marzo, lo que nos permitirá reducir significativamente las posibilidades de contagio a nuestra población. Segundo, como ustedes saben, hemos respaldado la acertada decisión del gobierno federal de suspender las clases del 20 de marzo al 20 de abril. Sin embargo, atendiendo las recomendaciones del comité conformado por los mejores epidemiólogos y expertos en salud pública y privada de todo Yucatán que instalamos el día de hoy y teniendo en cuenta las condiciones particulares de ser un centro educativo para todo el sureste y que debido a eso la mayor parte de las universidades en nuestro estado están compuestas por una muy alta población de estudiantes provenientes de otros estados del país y que incluso en algunas escuelas llega casi al 50%, he dado la instrucción para que a partir de este martes 17 de marzo se adelante la suspensión de clases en todas las escuelas y universidades públicas y privadas de Yucatán. Para ser claro, la suspensión aplica a todos los niveles educativos, lo cual nos permitirá iniciar desde ya la protección de la salud de todos nuestros niños y jóvenes ante la contingencia por el coronavirus. Es importante destacar que esta suspensión no debe ser considerada como vacaciones, sino como una medida orientada a proporcionar el aislamiento social sugerido por todos los expertos en salud pública. Seamos responsables. Les reitero nuestro llamado a mantenerse informados y a compartir únicamente información oficial e intensificar las medidas de prevención que nos ha marcado la Secretaría de Salud Federal. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.